Gracias por continuar en nuestra sintonía, el día de hoy vamos a hablar de cómo aprovechar los nutrientes naturales a través de la industria farmacológica, justamente vamos a hablar de esas iniciativas que tiene Herbaplan en nuestro país. Recibimos a nuestros invitados, se trata de Yaxeline Roberti, farmacéutica, está por acá, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Bienvenida, gracias Daniela por la invitación, agradecida de estar aquí hoy. Maylene Becerra, gerente general de Relaciones Públicas de Herbaplan, gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación. Vamos a hablar de lo natural, lo natural aprovechado de manera específica a través de la industria farmacológica, ¿por qué pensar agarrar estas plantas y llevarlas realmente a una cápsula, por ejemplo, y no solamente quedarnos con la tradición de tomar los infusiones o utilizarlos de otras formas, por ejemplo, en cataplasma a través de la piel o a través de otros tipos de ingresos en nuestro organismo? Bueno, la medicina natural siempre ha existido, de hecho remonta desde el tiempo de las abuelitas, de las infusiones, de esos tés, esas hierbas que nos daban en algún momento y que de repente pues nos enseñaron desde la infancia, ¿no? Pero resulta que la medicina natural ahorita en el laboratorio, el laboratorio Herbaplan, que es un laboratorio farmacéutico de productos naturales, viene bajo una posología, una concentración que es precisamente para el alcance de ese paciente sin ninguna consecuencia y tratando de reducir los riesgos y los efectos secundarios, cosa que no tienen las infusiones ni esos tés que en su momento pues esas abuelitas nos enseñaron a nosotros. Por supuesto, vemos entonces una gran línea farmacológica de productos naturales actualmente hecho en Venezuela, procesado con todos los permisos venezolanos y disponibles en diferentes redes de farmacias en nuestro país. Es correcto, a nivel nacional, el laboratorio Herbaplan, pues bueno, este año cumple 20 años en el mercado, nuestro compromiso es con la salud de cada consumidor venezolano, como lo comentaba mi compañera Yaxeli, nosotros nos encargamos dentro del laboratorio de tener una posología y una indicación que no causa una reacción adversa en ningún consumidor, ¿sí? A pesar de ser natural, muchas veces pues es estigmatizado el uso y la ayuda que puede tener esto para el cuerpo humano y si bien es cierto, por ser un laboratorio farmacéutico, pues garantizamos esa efectividad. Nos ofrecemos una cura inmediata, pero sí coadyuva a mejorar la patología que tenga la persona. Por supuesto, entonces tenemos estas composiciones que han sido estudiadas, revisadas y además con ensayos para poder demostrar su efectividad, ¿cierto? Sí, sí, de hecho por ser productos farmacológicos naturales, pues todo se hace bajo estrictas normas, ¿verdad? Cumplimos con las normas de buenas prácticas y desde el inicio del proceso, desde que llega la materia prima como estar hasta que se convierte en producto terminado, pues todo se va monitoreando y se va revisando para que el producto salga con calidad. Cuando hablamos de estos productos, además, la gente se pregunta, ¿cómo hacen entonces para tener esas propiedades? Si mejor no es llevarlo solamente a la parte natural, lo veíamos, también nos lo estás explicando al principio, o ¿por qué aprovecharlo a través de cápsulas? Porque es más fácil, es mucho más fácil de digerir, es más fácil de consumir. Tiene una composición de unos miligramos exactamente para cada individuo, ¿sí? Y obviamente es más seguro, más confiable también, te evitas todo el tema del sabor amargo, o sea, las preparaciones de infusiones, que eso a veces es contraproducente, siempre es bueno y es recomendable y nosotros pues somos garantes de eso, de consultar siempre a su médico tratante, ¿ok? A pesar de que seamos medicina natural y seamos un laboratorio farmacéutico, es una indicación, es una posología y siempre es bueno tenerlo de la mano de un especialista, que es el que realmente te va a decir, mira, esta es la posología que debes de tomar para tu patología, ¿sí? Nosotros podemos orientar, pero siempre es bueno consultar con su médico tratante. No a la automedicación es sumamente importante, pero también hablando sobre las líneas que hay actualmente en el mercado, tienen desde vitaminas, también tratamientos e incluso una línea pediátrica. Hablemos un poco de esas vitaminas que seguramente muchas personas están diciendo, bueno, me falta un poco de energía, probablemente lo necesite, le voy a preguntar a mi especialista, ¿cuáles tienen actualmente? Bueno, este Herbaplan en su trayectoria pues ya tenemos un catálogo bastante grande de medicamentos, estamos ahorita, lanzamos al mercado el multivitamínico, ese multivitamínico pues está enriquecido en vitaminas, que precisamente es para ayudar al organismo a esa deficiencia. Pero aparte de eso, el plus, que es la parte más importante, y el plus de nosotros como empresa es el ginseng, que es un energizante, entonces da la sensación de energía, de vigor, la persona que lo consume, o sea, el paciente que lo está consumiendo, pues tiene como una acción dual, ¿no? Porque aparte de suplir las necesidades y esas carencias de vitaminas que tiene en ese momento, pues va, el ginseng lo va a ayudar en la parte de la energía. Potencia el efecto en el organismo. Vemos entonces parte de la energía, las vitaminas y el ginseng, que además, bueno, es muy popular también en la medicina tradicional china, que optan también por todos los beneficios naturales, y que también ha sido demostrado con el paso de los años. Es correcto. Porque hay estudios que datan incluso de épocas muy antiguas, por lo menos hacia el occidente del mundo. Con respecto a eso, seguimos viendo los beneficios. Hablemos un poco de la línea para la mujer. Hay una línea enfocada para las damas de la casa. Es correcto. Nosotros en este momento, pues, estamos dándole mucho auge a nuestro fitoestrógeno natural, que es el muxer. Contiene amarantos, black coach, ñame, donkwai. Es una mezcla bien particular propia de la marca, que ayuda con el tema de los sofocones, los calorones, los dolores premenstruales. Ayuda a regular el ciclo menstrual, por vivencia propia. Pues su efecto ha sido, obviamente, A1. Como medicina natural, no es un efecto que vas a ver inmediato, con la primera o la segunda toma. Tiene que ser una toma recurrente. Continua. Exactamente. En mi caso me lo recomendó mi ginecólogo. Y tenemos una anécdota bien chévere, que cuando participamos en el Congreso de Ginecología y Obstetricia en abril, nosotros fuimos con ese producto a promocionarlo y darle a conocer a los médicos. Resulta y acontece que, bueno, tuvimos muy buena receptividad de ellos. Y adicional, ellos también nos comentaron sus vivencias médicas con productos como el cranberry, para ayudar a disminuir el tema de las infecciones urinarias, la espirulina, para ayudar con el tema de la ansiedad, el control de peso, regular la glucosa en sangre y la ashwagandha, para reducir los niveles de estrés y cortisol en sangre en las mujeres embarazadas, en etapa de gestación. Y eso para nosotros fue un punto muy valioso, porque nos dimos cuenta de que realmente la medicina natural sí tiene un efecto en el paciente y sí es real la ayuda que tiene en esas patologías. Obviamente, vuelvo y repito, todo consultado, obviamente, con su médico tratante. Por supuesto. Sí, de hecho, pues el Muxer, que es el medicamento que nosotros tenemos para la línea de la mujer, es muy bondadoso, ¿sabe? Porque todos los principios activos que están inmersos en la fórmula y que forman parte de la fórmula, pues realmente ellos son fitoestrógenos y ellos van a garantizar el éxito de la terapia. Y recordando que los productos naturales lo que van a hacer es coadyuvar, o sea, es una ayuda para esa terapia y esa patología que la paciente está presentando en ese momento. Y cabe la cotación, pero realmente, pues en esta parte hay que primero consultar al médico, previa consulta al médico tratante, indiferentemente que no es la línea de la mujer, sino a nivel general, para cualquier tipo de medicamento, no solamente medicamentos naturales. Es correcto. Qué interesante que ustedes siempre resaltan en la parte de la consulta del especialista, pese a que muchos de estos multivitamínicos y además productos naturales están directamente en anaquel y que no necesitan muchas veces récipes. Pero el control es muy importante y saber si usted realmente necesita el producto para su salud. Recuerde que lo que funciona para una persona no funciona para otras. Es correcto. Justamente Madeleine nos lo decía y nos hace hincapié sobre eso. Vamos a irnos a la pausa. A regreso seguiremos conversando sobre esta línea de productos naturales presentes en nuestro país. A regreso nos sigue acompañando Yaxelín Roberti, quien es farmacéutico, y también Madeleine Becerra, quien es gerente de Relaciones Públicas de Herba Plam. Preguntas, comentarios, redes sociales, arroba salud, quien bajo, gb, arroba, ni en otras salas, volvemos. ¿Qué hacer ante la ola de calor? Evitar exponerse a los rayos del sol. Esto puede provocar golpe de calor, insolación y hasta quemaduras en la piel.